Nosotros creímos que la verdad tenía una gran capacidad movilizadora, pero ahora ya no. Al punto que están llegando las cosas, no hay nada más inútil que la verdad. El sábado tuvimos un ejemplo, y hoy hemos tenido otro. Comencemos por el de hoy. ¿De qué sirve que llegue al Supremo un caso con indicios gravísimos de delito que afectan nada menos que al tesorero del principal partido de la oposición? Pues no sirve de nada. Ese partido no se inmuta e incluso se atreve a defenderse con un argumento penoso. Dice así, lo que ocurre es cosa del gobierno que está tratando de ocultar su derrota electoral y la crisis económica. Semejante desvergüenza tiene un agravante, porque el portavoz oficial de esta tesis es Federico Trillo. Así pues, viva Honduras y hacia adelante. El Partido Popular contradice con descaro lo que siempre defendió, que había que actuar ya, y lo que exigió atronadoramente a los demás. Y se sacude las moscas mientras sigue preparando como si nada la coronación de su líder, el sábado en Valencia, en un acto que se anuncia faraónico. ¿De qué sirve la verdad? De nada. Ante ayer sábado el gobierno, después de muchos paños calientes y mucho marear la perdiz, nos hizo saber la verdad pura y dura. Tendremos por lo menos cuatro millones de parados, por lo menos hasta el año 2012. O sea que seguramente serán más y por más tiempo. Pues bien, ante la magnitud del problema económico, humano, social, ante la negrura del horizonte, lo lógico, lo decente, es que hubiera surgido un pacto general de voluntades y de talentos. Pues nada de eso. Solo se mide lo que esa realidad desgastará o no al gobierno, si podrá sacar adelante la financiación autonómica o los presupuestos. Solo importa pues la repercusión de la crisis en la carrera partidista. Hace mucho tiempo que perdimos la conciencia del interés general, noble concepto, que como ustedes recordarán, Cascos caricaturizó con la ley del fútbol. ¿Quién se acuerda de que cada parlamentario representa a toda la ciudadanía y no solo a los que le votaron? Lo común se encoge más y más cada día y solo hay sitio para lo propio. Como ya decíamos, las verdades ya no son gran cosa.